Hola amigas, hoy voy a enseñarles cómo hacer un peinado en dos minutos. Para esto vamos a necesitar una pieza de lo que llamamos rena y es esta. Son dos alandritos y una peineta. Este cabello se puede lavar y cepillar, vienen distintos colores. Todo lo que vas a necesitar es hacer un poli-tel o cola de caballo alta y enrollada como lo que llamamos una cebollita. Lo vamos a poner encima de la cebollita, la peineta. Ella es bien flexible. Al ponerla enrollamos la primera en dirección de la mancilla del reloj. La segunda la vamos a usar para cubrir nuestro propio cabello. Hacemos un círculo. Ajustamos y abrimos el cabello. Y ya está. Facilísimo, ¿verdad? Tenemos todos los tonos. Podemos agregarle algunos cristales para hacer un estilo diferente. Que también los tenemos en diferentes colores a muy buen precio. Puedes encontrarnos en Facebook Lilith Hair Boutique. Dale un like si te gustó. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!